El día de hoy en Chaca, San Luis, hoy día estaremos recorriendo San Marcos y Chavín con la finalidad de poder tomar contacto con la gente, con las autoridades, con las comunidades y poder con ellos conversar y saber las necesidades que ellos requieren. Eso nos está permitiendo, espero que desde el Congreso, poder tener claro lo que tenemos que trabajar. Hemos tenido la oportunidad hoy día de poder reunirnos con los alcaldes de casi toda la provincia de Conchucos donde ellos están formalizando la creación de la mancomunidad de los Conchucos, lo cual apoyamos totalmente y que esperemos que de una manera unida, concertada, podemos lograr promover el desarrollo a nivel de toda esta zona de Conchucos que tanto necesita y que ha estado tan olvidada. Eso creo que va a permitir que los proyectos, tanto a nivel productivo, de irrigación, canales, carreteras, se hagan realidad. Y nosotros desde el Congreso, con el presidente Alejandro Toledo, que llegará a poder, trabajaremos de la mano con la gente que más necesita. Sí, amigo, como esto es Julga, se está anunciando la llegada del presidente Toledo para el día jueves. No solo en Guaraz, sino va a ser un recorrido por el Cadejón de Guay, le queríamos que nos confirme esta información. Bueno, tenemos ya la información prácticamente confirmada que el presidente Toledo nuevamente estará en Ancash. Estará en Guaraz el día jueves en la mañana y durante la noche, esperemos en Chimbote. Estamos nosotros gestionando para ver si puede ir, en este caso, a Caraz o lo otro, el de Miraguay. Estamos en esas coordinaciones, pero lo concreto es que él quiere mostrar su compromiso con Ancash porque finalmente lo que tenemos que hacer desde el gobierno es trabajar más por Ancash. Hay una conversión personal con él de hacer más obra, más proyectos, más recursos para Ancash y estaremos ahí en el Congreso para exigir que eso se cumpla. Vamos entonces a cortar aquí, amigo, ministro Julga, vamos a acompañarnos a Chavín, a San Marco y vamos a ver en el terreno cuál es la percepción que tiene la población acerca de sus propuestas. Finalmente, referirnos a las encuestas. ¿Creen ustedes en las encuestas o la medición real es en el campo? Bueno, en principio creo que siempre las encuestas son la foto de un momento determinado en función a la forma, la técnica y la empresa que lo haga y también quién lo pague. Pero creo que a nivel general estamos nosotros, pero un posible Alejandro Torredo en primer lugar, mantenemos el primer lugar en todas las encuestas y la pelea hoy día es por el segundo lugar. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último momento, hasta el día 10 de abril, como corresponde para poder lograr que Alejandro Torredo llegue a la presidencia. Y eso estaremos finalmente nosotros. Espero, ese día de abril, contando con el apoyo de los ancachinos, de la gente con Chuco, de Caicón de Guaylas, Alejandro Torredo es un ancachino. Y creo que necesitamos y tenemos la oportunidad de tener nuevamente un presidente como nosotros. Por eso, el día de abril, no se olviden, marquen las tres chacanas, inscriban el número uno, que Modesto Julga y Alejandro Torredo estaremos trabajando para el país, para el Perú, no se olviden, no para mí.